A veces tengo miedo, sí, no puedo temerte Siento que mi vida va en otra dirección A veces quiero acariciarte y sentir el tacto suave de tu pelo No estás a mi lado y pierdo la razón Duele el corazón de darse cuando estoy tan solo A veces se me parten, explotan mis sentidos Y me siento tan perdido Y ese no soy yo Tengo razones para levantarme Caer mil veces y recuperarme Ese no soy yo Tengo el valor para empezar de nuevo Abrir mis alas y tocar el cielo Y si me pierdo otra vez, me encontraría Tu dulce corazón es toda mi energía A veces tengo miedo de caer en el vacío De no sentir ya nada y que fuera mi ilusión Y soy tan débil si hay afuera, nada tiene llave, ningún sentido Si no doy de tu mano, se apagará mi voz Duele el corazón de darse cuando estoy tan solo A veces se me parten, explotan mis sentidos Y me siento tan perdido, y ese no soy yo Tengo razones para levantarme, caer mil veces y recuperarme Ese no soy yo Tengo el valor para empezar de nuevo, abrir mis alas y tocar el cielo Y si me pierdo otra vez, me encontrarías Tu dulce corazón es toda mi energía Mi única razón Y ese no soy yo Tengo razones para levantarme, caer mil veces y recuperarme Ese no soy yo Tengo el valor para empezar de nuevo, abrir mis alas y tocar el cielo Ese no soy yo Ese no soy yo Ese no soy yo Ese no soy yo Tengo el valor para empezar de nuevo, abrir mis alas y tocar el cielo